La ciencia no baila sola. Su ritmo es en plural y en primera persona. Yo soy malísima bailando. Los científicos, los que saben bailarla, bailan de a dos, de a tres, de a cuatro, de a muchos. Nos separamos y nos acercamos. Se sacuden que da calambre. ¡Uy! Una tarancela. Bailan con los cercanos y los lejanos. Se cruzan, se encuentran. Anteojitos y guardapolvo. ¿Quién puede asegurar eso? Un paso para allá y un giro para acá. ¡Ah! El himno de la alegría de Beethoven. Como las mujeres que pintaba Ticelli. A veces se tropiezan, pero como buenos bailarines retoman y siguen el baile. Para escuchar un poco de rock, a veces pasan cumbias. No somos muy cumbiammeros, acá te digo. Porque de lo que se trata siempre es de bailar.